La vida de un judío tiene dos, ¿verdad? Voy a dar muchas pruebas, pero por lo menos voy a basarme en dos pruebas que puedo, ¿verdad? Quiero llevar ahora. La vida de un judío tiene dos pruebas. Tenemos al pueblo no judío. ¿Qué? ¿Por qué existe el pueblo no judío? Muy bien, pues vamos a poner las dos pruebas delante, ¿verdad? Lo que pienso que es Hacheng, creo, y no pienso, creo, lo que Hacheng quiere que nosotros hagamos. Primero, él permite todo lo que estaba esperado, lo que hacen los no judíos para probar nuestra fe, para probar nuestra inmunidad, para probar nuestra obediencia, para probar, ¿verdad? Y ya de una prueba sacamos un montón de las pruebas adicionales. También Hacheng nos da otras pruebas, a ver cómo es nuestro trato. Hacheng nos dice que tenemos que respetar a los extranjeros, tenemos que amar a los extranjeros. No es amar, ¿verdad? Tenemos una diferencia muy diferente o mal interpretada de amar a lo que hacen los extranjeros, que son dos cosas muy diferentes. Al amar a los extranjeros, sí. Hay que amar a los extranjeros como así como nosotros fuimos extranjeros en la tierra de Egipto. Muy bien. ¿Qué es lo que significa? Porque claramente en Egipto los egipcios no nos amaron. O sea, lo que Hacheng nos quiere decir es que no podemos repetir lo que nos hicieron los egipcios a nosotros. Entonces, como ellos nos trataban a nosotros mal, nosotros no podemos tratar a los demás mal. Muy bien. Porque Hacheng no nos trata mal. Hay que demostrar lo que Dios es con nosotros y también compartirlo. Otra de las pruebas que nosotros Hacheng nos presentó como pueblo elegido de Dios es ser luz a las naciones. Enseñar a las naciones a conocer a Hacheng. A conocer el caducirofo. Eso es nuestra, ¿verdad? Una de nuestras pruebas. Nuestros desafíos, nuestros retos que cada vez necesitamos tener. ¿Sí bien? Y todo esto al final nos va a llevar con paz. Tanto por judíos como judíos vamos a tener paz. ¿Sí bien? Hay que saber respetar a los demás como queremos que los demás nos respetan a nosotros. Y la misión de un judío es llevar luz, llevar paz, no llevar guerra, ni llevar contienda. Se cuele todo eso. Hablaremos entonces en el próximo video. Salomaregen. Buenos días a todos.